¿Qué es la Universidad del País Vasco? En términos de pandemia, de crisis económica, pues la más prudente era que nos fuéramos a lo que hoy es la realización de estas jornadas. Yo he visto lo que he visto en la jornada, lo que les animo es a que desarrollen este tipo de jornada fuera del país. Creo que sería muy interesante que universitariamente encontraran foros, intercambios, etc. Porque España es un país muy singular en términos ascendísticos. Eso ya ha quedado muy marcado. El diputado foral de Hacienda, lo decíamos claramente, el concierto, el cupo, el convenio navarro, la votación navarra, son únicos. No hay en el mundo federal nada parecido. Y la recuperación de este concepto de ser únicos, también está acompañada en las Haciendas Forales, con el desarrollo de regímenes económicos fiscales diferentes en la geografía española. Tenemos a Canarias, con un régimen económico fiscal completamente distinto, que viene también avanzado en una trayectoria. Tenemos a Cierta y Medilla, y en nuestra última legislatura de gobierno, pues estuvimos a punto de introducir un régimen económico fiscal también propio, diferente, no comparable con los anteriores, para Baleares, pero reconociendo la insularidad. Entonces, pero insisto en la idea, vuelvo a la idea de que el convenio, el concierto, la Hacienda Foral es tan peculiar, tan diferente de los otros regímenes económicos fiscales, que a su vez, digamos, encuentra su raíz en lo que habéis explicado muy bien en la historia. Esa historia no es la misma, ni mucho menos, que la historia que estamos viviendo en nuestra democracia, donde lo que hacemos es, en ese sentido, el desarrollo de Pedro Luis Urián, que también ha sido interesantísimo, muy largo, pero bueno, era interesantísimo verlo en el centro, es que lo que hemos hecho en España ha sido inventarnos un Estado. Hemos pasado, hemos pasado, desde el final del franquismo, en tener uno de los Estados más descentralizados del mundo, y eso, teniendo lo que hace general de la propia Navarra, de Álava, tal, etc., pero centralizado el Estado en un 90%, al Estado hemos construido el Estado de las Autonomías. Y ese Estado de las Autonomías incluye peculiaridades, o sea, tan específicas, coherentes con la propia historia, como son el concierto, el convenio, las haciendas, tal, etc. Y en ese sentido, esto es la misma historia de nuestra democracia. O sea, no podemos deslindarla, o sea, lo que es el concepto de democracia. Hemos sido capaces de desarrollar, y para ponerlo en valor, cuando yo llevo al Ministerio de Hacienda a finales del año 11, y el déficit público, pues no era el que se nos había anticipado, el déficit público superó en un 50% la estimación de lo que tendría que haber sido el cierre de déficit en el año 11 de nuestras Administraciones públicas, un 50%, ¿no? O sea, teníamos que haber cerrado en un 6% y cerramos en un 9,6%, casi un 10%, vamos a casi un 10%. Y lo que se me está sugiriendo significa que está en ordenador, porque hoy día la sugerencia está ante los ordenadores. Esa es la estimación de déficit, lo que se está sugiriendo por parte de técnicos de la Comisión Europea era que España podría aprovechar la ocasión, puesto que la crisis no es la del 8, sino la del 11, que es distinta, que es añadida, para eliminar tanta especificidad en España, porque no es gobernable. Había quebrado más de la mitad, porque es una quebra técnica lo que se está produciendo, más de la mitad de las comunidades autónomas, no de las comunidades forales, que ahora no están en la quiebra, pero lo que está pasando en todo el rato mediterráneo, en Andalucía, es que realmente hay una quiebra técnica, que en ese momento se está adjudicando al modelo de estado de las autonomías, a tanta especificidad. Y el desafío, por tanto, es mostrar, como yo creo que se ha mostrado, pero por el buen discutido de todos, que no era la cuestión cerrar los requímenes especiales, sino la cuestión que era, aparte de que es inviable cerrar, porque no se hubiera conseguido desde el ámbito de la sociedad, de estos territorios específicos, pero esta era la recomendación que teníamos. Y en el año 12, recuerdan, la recomendación era cerrar más de 4.000 ayuntamientos en España, porque no era posible. La gobernanza de 8.125 ayuntamientos, más todas las diputaciones provinciales, y se ha demostrado que cuando hemos actuado y hemos hecho leyes propias de la gobernanza europea, pues lo que hemos conseguido es que esas finanzas públicas se ordenaran, se pagaran proveedores utilizando la marca del Estado. El Estado toma la deuda al 6,5% y paga a los proveedores, también a algunos dedicamientos del País Vasco, no muchos, no muchos. Porque en el mapa de proveedores, ahí desaparecen claramente las dos España, no las ideológicas, no, las dos España de otra manera, o sea, depende de cómo se gestionan las responsabilidades públicas. Se ve clarísimamente ese mapa. Pero quiero decir que hoy estamos en otro tipo de crisis, la crisis anterior de gobernanza de nuestras comunidades autónomas no existe, nadie lo achacaría ahora a los problemas que tenemos, a esa gobernanza, y no ha habido que cerrar ni 4.000, ni uno, ni un ayuntamiento que es España. Lo que había que hacer era equilibrarlo presupuestariamente, sanearlo y demás, ponerlos en disposición de que siguieran prestando y llevando adelante sus consideraciones. Cuando, por tanto, ser ministro de Hacienda en España, pues es un asunto, no sé cómo definirlo, complicado. O sea, no es que sea un tema sencillo, y ya le estaba contando incluso la tesitura que ya teníamos de avanzar en un régimen específico para vaciar. O sea, todo eso consultado por la Comisión Europea, obviamente, desde el principio de un mínimo tributario. y cuando nos referimos a lo que ha sido la aprobación de la ley, de la ley del concierto, de 20 años de la ley del concierto, respecto de cuando se aprueba, en la anterior, la primera, que nos explicaba Pedro Luis Uriar, eso coincide con que un servidor es un ministro de Hacienda y le vences a él, y entonces, y ahí entras en una negociación. Una negociación que haces con tres diputaciones forales, Izcaya, Lipuzkoa y Álava, en Álava, una de ellas del Partido Popular, que está gobernando ahí, y en general, en general, desde el Partido Popular, y con el gobierno vasco, con la Bíblica en el Bacay. Y con mayoría absoluta del Partido Popular. Pero la naturaleza misma de esas leyes son leyes de entendimiento, de pacto, son leyes que incluso, es lo que tendría que traducir sobre algunos de los grupos parlamentarios que han llegado nuevos, a la Cámara en estos últimos años. Hay que entender lo que significan las leyes del pacto. Tuya naturaleza es completamente diferente. Tuvimos que hacer uso de esa mayoría absoluta para promover la prórroga del concierto económico, porque si no se producía, no habíamos llegado a acuerdos o a pacto, y en el 1 de enero entrábamos nada menos que con el vacío legal del derecho tributario más básico. Entonces, es decir, con los impuestos tributarios recurrentes, no tuvíamos, y entonces se hubiera crecido un vacío legal infinito. No se produjo porque activamos ilegalmente la prórroga sin tocar nada, y a partir de ahí, ya, en el mes de febrero, cerramos los acuerdos. Cerramos los acuerdos y ya tuvimos un nuevo, una nueva ley de concierto y una nueva ley de cupo, obviamente, que también se correspondía en el que se ha grabado. Pero que concierto, yo también aprendía a hacer esto, por eso decía, es que parece que ahora que hemos nacido todos enseñados. No, no. Entonces, íbamos aprendiendo. Y ante lo que había pasado, si quieren, en términos personales, para mí, lo que representaba, en términos de ejercer esa responsabilidad y que se se traje a un vacío por esta naturaleza de esta envergadura, yo pensé, porque si no me lo pidió nadie, que yo recuerde en esa negociación, que es citarle la vigencia de 20 años. Entonces, porque si estamos dando carta de naturaleza y es lo propio de nuestra Constitución y de nuestro Estado de la Autonomía, ¿por qué tiene que tener que alucinar una ley? También les confieso que alguno del Gobierno pues no lo entendió muy allá, pero bueno, en el sentido, tú estás seguro de lo que vas a hacer. Si no hay carácter de verdad, rango, de normalidad, no de institucionalidad, que es la palabra magistrativa, no de normalidad. Y tampoco en esa teniendo la mayoría fruta del Partido Popular, insisto, esa normalización de las relaciones económicas, enseguida vino Navarra, gobernada entonces por UPN, que le ha dado toda la mano, que se decía a mí, dice, nos van de la mano, hombre de la mano, exactamente, es una forma de decirlo, pero yo diría que van tratando de ir un pasito adelante, si se mueve esta pieza, la siguiente tiene que estar otro pasito más. Y entonces promovimos lo que habíamos acordado para el concierto que nos traduciéramos en la ley de los franitos del Foro Navarro y es lo que hicimos. Y en el 2002, porque entonces la ley de finanzas de la autonómica del régimen general vencía, tenía los vencimientos quinquenales, la renovamos, yo también, entonces yo creo que el vencimiento era en el 2002 y conseguimos que pactáramos, negociáramos con todos los gobiernos autonómicos del partido socialista, de los nacionalistas catalanes, en ese momento del presidente Puyol, de Coalición Canaria en aquel momento, sin notar hicimos realmente el primer acuerdo de financiación autonómica aprobado por todos. También es verdad que es más fácil hacerlo cuando la hacienda de todos tiene dinero. Para eso habíamos entrado en el euro en un gobierno en el 96 en minoría que necesitábamos para sumar la mayoría de convergencia y unión pero el PNV vino con nosotros a ese gobierno hasta la fundación del euro en el año 99 y eso desencadenó la mejor financiación de la historia de España. Nunca, no sabíamos los españoles lo que era tener tipos de interés así, pagando sus hipotecas y que la carga financiera del Estado estuviera a esos tipos de interés. Y por tanto conseguimos cerrar y conseguimos también que la reforma de la financiación autonómica del 2002 la única que ha sido aprobada por todas las formaciones políticas con responsabilidades de gobierno en las comunidades autónomas pues esa esa reforma le decía que también la hicimos indefinida pero que de una leyenda no han sido capaz porque basta de irse la ley de que la ley dice claramente que lo que habrá cada cinco años es una valoración de lo que es el sistema para proponer sus cambios sus mejoras y para una valoración pero la ley está vigente no, no eso de que la ley es fin penal de la financiación autonómica es que no es real desde el año 2002 la cosa es que luego un gobierno socialista en el 2009 hizo una ley diferente de financiación autonómica poniendo un dinero sobre la mesa un dinero que no existía el déficit público se fue a niveles históricos en el año 9 se fue al 11% como recuerdan cuando en el año 2008 en el año 2007 las administraciones públicas teníamos un superávit de más 2 nos fuimos todos juntos a un déficit de menos 11 que ya es que ya es sin pandemia solo por causas económicas como una pérdida de recaudación tributaria de 70.000 millones de euros una pérdida que no ha tenido ningún país del mundo y en resumen lo que les estaba diciendo es que la capacidad de gobernar esa esa complejidad porque es verdad que esto es complejo somos un país articulado de una manera muy diferente pero somos un país que ha funcionado somos un país que se ha desarrollado y somos un país que eso además lo habéis descrito muy bien todos los ponentes anteriores lo habéis descrito muy bien cuando se está aplicando la primera vez el concierto económico y el cupo vasco no se no se evita la crisis económica la crisis industrial del país vasco o ya nos hemos olvidado de lo que era el carril incluso y lo que era el país vasco es decir como consecuencia de esa crisis y eso no evita el concierto no evita el concierto la hacienda está para garantizar los servicios públicos de los ciudadanos pero no es equivalente al desarrollo económico o tenemos un régimen económico fiscal en Canarias que no tienes siquiera IVA tienes otro impuesto indirecto muy inferior pero no tienes siquiera IVA que ya es una excepcionalidad que por cierto con mayoría absoluta del partido popular también hicimos la implantación de las zonas C Canarias que están extendidas hoy prácticamente a todo el territorio canario que es una excepcionalidad en términos de tributación societaria realmente y eso ha evitado las crisis económicas en Canarias eso ha hecho que cuando ha habido una crisis económica general Canarias no se haya hecho a tasas de paro del 30% confundir confundir la hacienda con el desarrollo es un error en primer lugar la hacienda tiene un papel absolutamente fundamental y luego otra de las consideraciones también y esta viene también en la propia constitución no soy consciente pero tampoco lo que los padres constituyentes me padecieron tampoco es la tabla de Moisés o sea es decir las hemos ido modificando modificamos el artículo 135 de la constitución española y eso en la primera crisis del año de 2011 hubo un gran acuerdo político con el presidente Zapatero promoviendo ese acuerdo y haciendo y llevando adelante ese cambio de la modificación pero yo ya lo que creo que es un error es ese concepto que sale ahí constantemente sale en todas las disposiciones sale en todo el caso de la solidaridad interterritorial es que no existe la solidaridad interterritorial ¿qué es esto de que los territorios son solidarios? somos solidarios las personas y somos solidarios los territorios a través de la fiscalidad cuando ya es el coño cuando ya paga impuestos no es el auto solidario te quitará una cara de encima moral he pagado el IRPF y me correspondía vale vale pero no es un acto de solidaridad es una obligación legal establecida por leyes democráticas y creo que la solidaridad existe entre las personas y en todo caso habría que acudir a las políticas a las políticas públicas dentro de la distribución de renta más poderosas que son las que establecen la solidaridad entre las personas la primera las pensiones que es la política con más capacidad de redistribución de renta a gran diferencia de lo que podamos hacer con las otras políticas que también son importantes como son la sanidad y la educación pública y en tercer lugar los impuestos en tercer lugar no tienen ni muchísimo menos la capacidad que tienen las otras políticas sociales y luego también hasta por supuesto determinadas prestaciones sociales como el ingreso mínimo vital o la renta mínima que usted tiene que hacer aquí también en cuanto a las comunidades autónomas etcétera todo eso se puede entender que existe una solidaridad a partir de ello pero en los modelos de financiación autonómica incluyendo el cupo y la aportación nada va a decir que esto es solidaridad con la libertad creo que es un error que hace mucho daño político y lo digo también cuando tengo mis encuentros con los expertos que no deberían utilizar ese término por mucho que efectivamente el modelo como hemos mostrado esta mañana aquí el modelo de la financiación de la comunidad autónoma de régimen común pues tenga ese fondo de compensación interterritorial es que eso es una cosa es que se garantice la suficiente financiación para que tengas acceso a los servicios públicos básicos que son competencia de la comunidad empezando por la sanidad por la educación y la protección social y una cosa es que tengas eso y otra es que estés entendiendo que tienes un sistema de financiación en España directo pues entre valvileños y andaluces que no es así y lo escuchamos completamente diciendo oírte este término constantemente diciendo Madrid para entenderlo recauda tanto pero si tienes un nivel de renta de este tipo si tienes una renta media de casi 32.000 euros y tienes una capacidad de comunicación de sociedades diciendo realmente claro que tienes una capacidad de recaudación pero pregúntate por qué tienes esa capacidad de recaudación porque vives en ese país o sea vives en Europa y tienes capacidad de desarrollarte en esa economía y no al revés no al revés un nivel de alta diciendo que es como se mostró en el caso de Navarra con el caso de Borbán que afectó muchísimo los ingresos gracias Níquel pero claro pero bueno pero para eso está listado o sea las cosas que me encontré allí sobre la mancha diciendo en el año 12.000 tiene un año que todo lo hemos sobrado o sea tengo presupuesto de Estado de la Comunidad dinero para todo que ahorro no había para nada absolutamente para nada y también el tema de Navarra pues era si le aplicaran la norma pues Navarra se quedaba prácticamente 100.000 millones en su presupuesto lo cual es que vivimos en una casa común en una casa común y además esa casa común es cada vez más europea y en ese sentido pues tenemos que explicar pero con razones que el concierto el cupo no es un privilegio como bien decís pero hay muchos fuera hay muchos fuera que si creen que es un privilegio muchos espectros lo están publicando todos los días si creen que es un privilegio y en ese sentido pues lo que estamos por tanto promoviendo pues es una división un enfrentamiento que en mi opinión en mi opinión no tiene ese contenido porque diciendo y al final tienes que explicar que aquí hay bajo que estáis pagando impuestos ¿eh? vamos para decir que no tenéis los impuestos en ese sentido dentro comparativamente bajos vamos es decir ni ahora ni a comienzo o rato de unir o sea hace 20 años o sea que no es pero ya ya pero es que estos dos estos estilmas que se crean se construyen en auténticas leyendas y es muy fácil entenderlo de esa manera y es muy fácil aceptarlo de esa manera y por eso decía que una jornada como esta la deberíais también proyectar hacia otras universidades hacerlo con nosotros universidades de España con otros expertos claramente no sentándose en el sentido de que el concierto el cupo el convenio la aportación navarra son nuestra historia son nuestro fundamento y en ese sentido han contribuido al bienestar de todos los ciudadanos de los barcos y los navarros en primer lugar de todos los ciudadanos y al igual que lógicamente los regímenes económicos fiscales tienen su sentido tienen sus efectos y en ese terreno también están funcionando un efecto por ejemplo que se ha producido en la segunda mitad del año pasado es que más de 30 empresas de juego online se han venido a revivicar a Ceuta utilizando los incentivos que existe para la revivicación de este tipo de actividad económica del juego online esas empresas estaban en Gibraltar con el tema del Brexit no se fiaron se marcharon a Malta y han sido y han venido atraídas a un régimen económico fiscal como es el de Ceuta que significa un grado de transparencia también porque en Ceuta la gestión tributaria la hace la agencia tributaria del Estado por tanto lo que quiere decir que esas empresas por supuesto han utilizado sus bonificaciones pero están siendo analizadas observadas y ando por la misma gestión tributaria que para el conjunto del Estado no foral no foral del Estado está siendo bueno entonces acabo diciéndole pues eso que naturalidad en sentido más rupeto del término que los que han querido ver que cuando hemos hecho estas actualizaciones es porque dependíamos unos de otros en términos políticos solo basta recordar los episodios anteriores para ver que eso no es así no es así en el sentido cuando no dependíamos políticamente si dependíamos políticamente conocíamos que era importantísimo llevar a eso importantísimo importantísimo porque es ser consustancial con tu propia historia y por tanto eso es lo que nos esforzamos y conseguimos y en ese sentido yo como estoy retirado de un barato ruido ha sido muy normal pero bueno este año voy a cumplir sus 32 años entonces pero no me retiro de este tipo de actividad a mí me tienen a su entera disposición para poder hacer estos trabajos estos estudios estos avances estos conceptos etc poderos hacerlos tangibles ideales y espantar a esos fantasmas porque esos fantasmas están ahí siguen estando ahí no me digan vamos yo los he tenido que estar en pleno debate en la presentación del libro la semana pasada en Madrid pero los fantasmas siguen ahí y en ese sentido pero bueno los fantasmas se desarrollan con la realidad con las realidades o sea pues puestas sobre la mesa y con las cifras puestas sobre la mesa y por eso decía que yo modestamente he contribuido también al desarrollo de esta España de las autonomías en mi papel en mi condición primero intentando entenderlo en mi condición de profesor de Hacienda y segundo en la vida pública pues ahora que ya estoy retirado pues lo que insisto es en que me tienen a la soltera disposición para que podamos hacerlo y utilicerme tal como entiendan que sería más útil para que efectivamente veamos y normalicemos esa relación es que no se ha entendido no se ha entendido lo que es el cupo y la aplicación que ha logrado el cupo registrado y por mí no se ha entendido ni ya con esa cifra del 625 como sabéis cuando me ha tocado a mí pues que no se me podría cambiar vamos es que ya va a decir si es el 625 pues ya los antecesores ya lo habían definido vamos a otra cosa porque además para el Estado no es no es en el sentido vital o sea quiere decir no estamos hablando realmente de cifras que efectivamente no puedan ser asumidas desde una recaudación tributaria del Estado a buen ritmo piense cuando ven esas cifras y las cifras de la comparación que con un crecimiento económico como el que teníamos en mi última etapa de ministro del 17 al 18 con ese crecimiento económico la recaudación del Estado del Estado que crecía cada año entre 20.000 y 21.000 millones de euros que distribuyesen el sistema de financiación económico pero cada año y eso es lo que hay que pretender promover el crecimiento promover la creación de empleo promover las oportunidades profesionales para nuestros jóvenes o sea eso es para lo que efectivamente está esa gran función del Estado que es la función de estar presente en la cobertura de servicios públicos para que son las otras cifras que realmente hemos estado viendo esta mañana y ahora es realmente el contenido de las exposiciones porque son me habéis ayudado muchísimo ahí y invitaros a que la sacáis fuera de esta universidad porque eso es importantísimo que se los oiga más allá del muro de la universidad gracias